Para que conozcas que es mi misericordia, que no te pague como tú te la debes. La misericordia es cuando tú vas por la carretera a 85 días y que la ley dice que es de 75, y que te paga la policía y te dice, ¿qué pasa? Ay, es que tenía que ir al baño. ¿A no ir a esa? Ay, es que tengo que llevar al niño a la escuela y no es tarde. Que te diga el policía, aunque no te voy a dar lo que te perece, es que sí que te mil dólares. Pero te voy a dejar ir. ¿Y sabes lo que dicen los policías así? Después de ese lado, dicen, ¡hombre la misericordia! Y nosotros que entienden, hacen clic, 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 clic. Para que se den cuenta que hasta en los sistemas legales la misericordia del Señor no alcanza. Tenemos hoy día proclamada la misericordia del Señor, porque es en Él que defendemos, en Él que vivimos, en Él que somos sostenidos. Y yo les quiero decir a todos ustedes, no teman irse a confesar, llenen su vista y digan todos los pecados amortales que han cometido, y la frecuencia que lo han hecho, y van a mirar que el oído del Señor al través del cazerdote, no castiga como merecemos. Si lo que viene a nosotros, y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona para que nos demos el próximo paso de no temer al infierno, que dejamos todavía lo que pasa, de que nuestra identidad es que es santa nada. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Y aquí todos los que estamos aquí, somos destinados a mirar al Señor, y a probar su victoria, y a probar también, que nadie, ni nada, es imposible para Dios. Quiero que nos paremos. Es otra vez que quiere Jesús, y es otra vez que lo que hace Jesús, que nosotros somos libres. Y hay un canto, que se llama, tu nombre le mandaré. En el cual como hijos de Dios, el Señor nos llama, a proclamar su grandeza, y a someternos a Él. Vamos cantándonos en el Señor. Gracias. 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 Gracias.